¿No os gustó o no? El segmento de los subcompactos es uno de los más importantes del mercado. Ford lo sabe y apostó por el Kuga hace ya más de una década. Ahora conocemos por fin la tercera generación del subcompacto americano. Lo tenemos aquí en su versión híbrida enchufable y vamos a ponerlo a prueba desgranando punto por punto los puntos claves de este SUV que aspira a liderar el segmento. ¡Empezamos! El primer punto clave de la tercera generación del Ford Kuga es, evidentemente, su diseño. Es completamente nuevo y completamente diferente al de la segunda generación. Vamos a hablar un poquito en profundidad. Para empezar, el morro con una gran parrilla que evidentemente nos recuerda a los últimos modelos de la marca como por ejemplo el Ford Focus o el Ford Kuga. Después, tenemos unos faros muy grandes. Si os fijáis, tienen un tamaño considerable. En este caso, tecnología LED adaptativa. Y si miramos un poquito en conjunto el morro, ¿no recuerda quizás al Aston Martin DBX? Así, por decir. Yo lo dejo ahí. Vamos a avanzar un poquito más. Tenemos este bonito color rojo que es exclusivo de la versión ST-Line, como podéis ver aquí. Y si os fijáis en un detalle, tenemos aquí la toma de carga. Porque esta es la versión híbrida enchufable. Luego lo haremos un poquito más en profundidad. Si seguimos avanzando, tenemos una línea lateral mucho más marcada que antes. Y al ser un modelo híbrido enchufable, tenemos aquí debajo las baterías. Si os fijáis, este bloque tan gordo es toda la batería que alimenta el sistema híbrido del vehículo. En la parte trasera, una parte posterior mucho más musculosa, diría yo, más agresiva. Con unos pilotos con tecnología LED. Un portón de maletero muy grande, con mucha superficie acristalada. Y un paragolpes con, ojo, salidas de escape reales. Algo que ya no es tan habitual en este segmento. Si os fijáis, los detalles negros brillantes son exclusivos de esta versión ST-Line. Ahora vamos a hablar del interior. Estamos ya en el interior del Ford Kuga. Como podéis ver, el diseño del salpicadero no es que sea especialmente llamativo. Sí es, sin embargo, prácticamente idéntico al que tiene el Ford Focus. Sí que hay algunos aspectos que merece la pena destacar. Así que vamos a entrar punto por punto en ellos. El primero es el volante. Como podéis ver, tiene un diseño muy agradable. El aro es bastante grueso. Y tenemos unas costuras rojas con piel semiperforada. Propias del acabado ST-Line. Los botones de los lados son muy cómodos de utilizar y se alcanzan con un simple dedo. Como podéis ver, la instrumentación del Ford Kuga es completamente digital. A diferencia de la que encontramos todavía en el Ford Focus. De hecho, es la misma instrumentación que encontramos en el Ford Puma. Se maneja a través del volante y cuenta con diferentes visualizaciones e informaciones. Además, como este vehículo monta diferentes modos de conducción, su aspecto cambia dependiendo del modo que tengamos seleccionado. Por ejemplo, el deportivo nos muestra una información un poquito más agresiva con fondos en color gris y la opción ecológica nos regala un fondo verde muy atractivo. Como podéis ver, la pantalla central del Ford Kuga es la misma que montan otros modelos de la marca como el Puma o el Focus, incluso el Fiesta. Su software es el SYNC 3, que ya es conocido dentro de la marca y ofrece un funcionamiento bastante bueno. Es fluido, es agradable visualmente y no ofrece ninguna dificultad. Si os fijáis, aquí hay un botón con un icono de una cámara que, si lo pulsamos, nos da acceso a diferentes cámaras repartidas por el perímetro de la carrocería para facilitar maniobras en aparcamientos complicados. Los materiales que componen el interior del Ford Kuga son bastante buenos. Me gustaría destacar especialmente la consola central, que tiene un tacto muy sólido, con este material plástico que está muy conseguido. Me resulta muy agradable tanto al tacto como a la vista. Como veis, los botones son sólidos al tacto y son agradables de utilizar. En la parte inferior del salpicadero los plásticos son duros, aunque el ajuste es bastante bueno y no hay ningún tipo de crujido. En la parte central del salpicadero encontramos ya plástico más mullido y una moldura decorativa que a mí particularmente no me gusta nada. Además tiene este aspecto como de fibra de carbono muy falsa, que me parece impropia de un vehículo de este precio, teniendo en cuenta que además hay materiales, como los que hemos visto en la consola central, mucho mejores. Por último, la parte superior del salpicadero está toda construida en materiales acolchados. Además hay un detalle que a mí me ha parecido que denota cierta calidad, que es los marcos de las puertas cubiertos. Un detalle que ya prácticamente ningún coche de este segmento ofrece. Ahora vamos a hablar de las plazas traseras. Ahora vamos a hablar de las plazas traseras del Ford Kuga. Lo primero, el acceso a la segunda fila. La apertura de la puerta no es muy grande, pero sí que es cómodo el acceso porque la altura del techo es correcta, no me pega en la cabeza. Una vez acomodados, el espacio aquí es enorme. Yo mido 1,80 y el asiento del delantero está colocado para mi posición de conducción y como podéis ver, tengo espacio más que de sobra. Tanto para las piernas, que puedo meter, incluso cruzar las piernas, como para la cabeza, que es enorme. Me quedan prácticamente 10 dedos. Además, el asiento es bastante cómodo y tiene un mullido muy agradable. La plaza central es relativamente cómoda porque además, si os fijáis, el túnel central tiene muy poco rebaje, con lo cual no molesta la altura de las piernas. También sigo manteniendo suficiente altura a la cabeza. Además, si os fijáis, la banqueta se mueve longitudinalmente hasta 14 centímetros, con lo cual podemos escoger entre más espacio para las piernas o más maletero. Algo que también sucede con el respaldo, que también es inclinable. Hablando del maletero, vamos a ver qué tal es su capacidad. Este Forkuga equipa portón de maletero eléctrico y además acceso manos libres. Cometer la pierna por debajo del paragolpes es suficiente. Nos da acceso a un maletero de algo más de 400 litros. Al ser la versión híbrida enchufable, su capacidad no es tanta como la del resto de modelos de la marca porque parte de las baterías invaden el espacio del maletero. Esta moqueta es opcional y debajo tenemos una rueda de repuesto, con lo cual no podremos usar el doble fondo. Sin embargo, las formas son bastante cúbicas, son regulares y es bastante aprovechable. Si queremos abatir los respaldos de las plazas traseras, tendremos aquí unos tiradores que nos facilitan mucho la tarea. Otro de los puntos clave de este Forkuga es, evidentemente, su sistema motriz. Este Kuga, en concreto, equipa el sistema híbrido enchufable de Ford, que está compuesto, primero, por un motor térmico, en este caso, un bloque 2.5 Duratec, nada de Cobus ni nada por el estilo. Es un motor atmosférico de cuatro cilindros que ofrece unos 160 caballos. Junto a él, se asocia un motor eléctrico que combina con una caja de cambios de tipo epicicloidal, es decir, en la práctica, un CVT, que manda la potencia total, que son 220 caballos, al eje delantero. El motor eléctrico está alimentado por una batería de iones de litio que se sitúa en el piso del vehículo. Por otro lado, avanza desde más o menos los asientos delanteros hasta la parte posterior, levantándose un poquito en el piso del maletero. Tiene una capacidad de 14,4 kWh, aunque útiles solo son un poquito más de 10. Se recarga mientras estamos circulando y, por supuesto, con la toma de carga. En un enchufe normal, de estos que tenemos en casa, tarda unas 6 horas en cargar. Si tenemos un punto de carga público con algo más de potencia, tardaremos aproximadamente unas 3 horas y tendremos una autonomía homologada en modo eléctrico de 56 kilómetros. Estamos a los mandos del Forcuga y nos hemos venido a la ciudad porque, al ser un híbrido enchufable, uno de los lugares donde mejor se va a mover es en terreno urbano. Aquí, su sistema eléctrico da lo mejor de sí. Como ya os hemos comentado, la cifra homologada de autonomía es de 56 kilómetros. Pero, sorprendentemente, este Kuga es capaz de gestionar de forma muy eficiente la electricidad. De manera que, en la instrumentación, a mí, personalmente, me marca que tengo una autonomía de hasta 65 kilómetros. Con lo cual, podéis imaginar que es muy fácil realizar todo tipo de desplazamientos durante el día sin consumir ni una gota de gasolina. Por otro lado, me ha sorprendido también la suavidad con la que este coche circula. Suavidad tanto a nivel de amortiguación, que es capaz de amortiguar muy bien los irregularidades del terreno, como a nivel de silencio. Es cierto que, al menos esta unidad, está equipada con cristales delanteros dobles. Tanto las ventanillas delanteras, como el parabrisas delantero. Y esto hace que el nivel sonoro en el habitáculo sea muy reducido. En ciudad, prácticamente, parece que circulamos solos. Y si encima lo hacemos en modo eléctrico, pues el silencio es total. Hablando de consumos, Ford homologa una cifra de 1,4 litros a los 100 kilómetros en utilización mixta. Aunque todos sabemos que, en el caso de los híbridos enchufables, cuando la batería se agota, esa cifra es completamente irreal. Sin embargo, para que os hagáis una idea, yo he usado este coche en ciudad durante 5 días seguidos. Y el consumo medio que marca el ordenador de a bordo es de 1,2 litros a los 100 kilómetros. Sin embargo, cuando salgo a carretera, la cosa cambia. Aunque sí que es cierto que el coche consume menos de lo que yo pensaba. En carretera, en la utilización normal, en autopista o carreteras nacionales, el consumo ronda los 5,5 litros o 6 litros si vamos con un poquito más deprisa. Con lo cual, digamos que al final, una utilización normal y mixta con viajes y ciudad nos puede arrojar una cifra de consumo que ronda los 4 litros. Y hasta aquí la prueba del Ford Kuga híbrido enchufable. Las conclusiones son claras. Ford ha conseguido aunar en un solo coche un vehículo familiar, muy equipado, dinámicamente más que suficiente y muy eficiente. Su sistema eléctrico es superior al del resto de sus rivales. Tanto el Citroën C5 Aircross como el Mitsubishi Outlander cuentan con un sistema híbrido enchufable algo inferior. Así que si hay alguien que busca un subcompacto que une todo tipo de virtudes y que encima disponga de la etiqueta cero tan preciada últimamente, el Ford Kuga híbrido enchufable es la respuesta. Si quieres saber el precio del Ford Kuga híbrido enchufable y de cualquiera de sus rivales, acude a quecochemecompro.com Si te ha gustado el vídeo, dadle like. Y si además queréis estar al día de todo lo que publicamos en el canal de YouTube de Diario Motor, suscribíos, activad las notificaciones, dadle a la campanita. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós.